El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con la información más importante de Barranca Bermeja. Iniciamos con titulares. Un juez suspende elección de contralor en Barranca Bermeja. El abogado Cristian Gutiérrez hizo un análisis de esta elección que se ha venido aplazando varias veces. Una protesta se llevó a cabo en terrazas del puerto por la falta de suministro de agua potable. La empresa Agua de Barranco Bermeja respondió al respecto. Accidente de tránsito deja a una persona muerta en paso a nivel. Autoridades se pronuncian frente a este hecho. Y en los deportes, Alianza Petrolera enfrentará este jueves a las 4 de la tarde en el estadio Sierra Nevada, a Unión Mandalena. Y al cierre, conozca los relatos de Benito Guerra a través de un documental que será proyectado el día sábado en el lugar conocido como La Cotorra. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Un accidente de tránsito deja a una persona muerta en paso a nivel. Autoridades se pronuncian frente a este hecho. Bueno, sí, un hecho muy lamentable. Un accidente de tránsito que ocurrió a las 2 y 30 de la mañana en la calle 61, sitio conocido como el Paso Nivel, vía Postobón. Donde el conductor de una motocicleta de placas HEW28F, conductor Juan David Ruiz, de 25 años, al parecer pierde el control de su vehículo. Un accidente de tránsito choca contra un objeto fijo, un posto y va hacia una baranda, ocasionándose la muerte de manera inmediata. Bueno, inicialmente se tiene como hipótesis pérdida de control del vehículo. Ya eso es materia de investigación y durante esta misma se establecerán los hechos reales de la causa del accidente. Un juez suspende elección de contralor en Barranca Bermeja. El abogado Cristian Gutiérrez hizo un análisis de esta elección que se ha venido aplazando durante meses. Una vez más es aplazada la elección del contralor distrital en el puerto petrolero. Esta elección ha sido controversial para el consejo de Barranca Bermeja. El abogado Cristian Gutiérrez ha hecho un análisis para Enlace Noticias. No es coincidencia que por cuarta vez consecutiva un juez de tutela cambie los planes del consejo distrital de nombrar un contralor en propiedad para Barranca Bermeja. Ahora sí le entró el afán al consejo distrital luego de dos años tomándole el pelo a esta decisión. Llevamos dos años con una contralora encargada que nunca ha rendido un informe de lo que ocurre con los dineros en Barranca Bermeja. Afirmó Gutiérrez que la presente contralora lleva más de dos años y no ha hecho visible los informes establecidos. Esta es la realidad y la necesidad de tener un contralor en propiedad. Pero también lo importante de tener un contralor independiente. Porque esa persona que va a estar en ese cargo será la que vigilará los recursos públicos propios de los barranqueños. Ese es el afán que hay detrás de este proceso. Por eso es que se dice que quieren nombrar contralor de bolsillo. Y por eso es que hay dos candidatos o candidatas como principal y como suplente para cumplir esa función de no investigar a fondo todas las irregularidades que se puedan presentar con los recursos públicos de Barranca Bermeja. Se espera que esta elección del contralor se tenga previsto cuando un juez lo ordene y en efecto ejerza dicho cargo. Enlace Noticias conoció que para esta semana se espera un pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Ucaramanga sobre la otra acción de tutela presentada por Jonathan Vásquez. Por información de la Fiscalía General fue enviado a la cárcel un hombre que tenía en su poder elementos que al parecer habían sido hurtados, avaluados en más de 69 millones de pesos. Esto se dio en el municipio de Sabana de Torres. Muy bien, y por solicitud de un juez con fusión de control de garantías, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Johan Ferney Sánchez Caballero por su presunta responsabilidad por el delito de receptación. En otras noticias, una protesta se llevó a cabo en Terrazas del Puerto por la falta del suministro de agua potable. La empresa Aguas de Barranca Bermeja respondió al respecto. Comunidad de Terrazas del Puerto ha hecho una protesta frente a la inconformidad del agua. Ellos llevan tres días sin ese servicio, por lo cual hay más de mil familias afectadas. La inconformidad de nosotros como seres humanos es sobre la situación del agua. Ya son cuatro veces que el agua, las bombas se han dañado y no han solucionado la situación sobre la situación del agua. Nosotros tuvimos reunión con el señor gerente de Aguas de Barranca Bermeja. Nos dijo que venían cosas mejores para Terrazas. Y mire las cosas mejores. Doctor, no miente. Es un ser humano. Cometemos errores. Pero usted como gerente debe dar la solución a esto. La líder territorial de Terrazas del Puerto ha manifestado ante las cámaras de Enlace Noticias que se han realizado algunos arreglos a esta planta, pero esta no ha servido. Nosotros estamos mamados, cansados de estarle pidiendo clemencia al gobierno nacional, al gobierno distrital. ¿Por qué el gobierno distrital más que todo a los señores de Aguas de Barranca? ¿Por qué estamos cansados nosotros? El gobierno distrital no se ha querido sentar o no se ha podido sentar con los de la constructora Bolívar para que le entreguen las áreas comunes. Nosotros ya tenemos tres días de no tener agua en nuestros apartamentos. Nosotros aquí tenemos niños discapacitados, abuelos, tenemos de todo un poquito. Ya los niños entraron a estudiar. ¿Con qué agua los vamos a bañar para mandarlos a estudiar? Por su parte, la empresa Aguas de Barranca Bermeja respondió a esta comunidad y señaló que desde el día lunes acudió al llamado que hizo la constructora Bolívar con el daño del servicio de bombeo. La empresa Aguas de Barranca Bermeja se encuentra brindando atención desde el día lunes al llamado que hizo la constructora Bolívar. Con el daño en el sistema de bombeo que se le presentó en la comunidad de terraza del puerto. Esperamos el día de hoy, en la jornada de la tarde-noche, dar restablecimiento al servicio en los pisos cuarto y quinto que se han visto afectados por la falta del servicio de agua. Es de esta forma que la empresa brinda atención a todos sus usuarios. Se espera que el día de hoy dar restablecimiento del servicio en los pisos cuatro y cinco. En Croma encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.com. Y más de 18 mil estudiantes de Barranca Bermeja reciben ración industrializada del programa de alimentación escolar PAE. Esto en el marco del retorno a clase. Es un compromiso del gobierno distrital entregar el complemento alimentario a todos los niños, a todos aquellos niños que son titulares de derecho del PAE. Por eso, desde el día de ayer, 24 de enero, empezamos a entregar el complemento alimentario. Invitamos a todos los niños que aún no se han matriculado que se matriculen para que puedan acceder a este importante beneficio. Aprovechamos para informarle a la comunidad educativa que en estos momentos la Secretaría de Educación se encuentra haciendo un diagnóstico de las necesidades de los restaurantes escolares. Estamos en etapa de mantenimiento, adecuación, para próximamente estar entregando también, aparte de las R.I., las raciones para preparar en sitio. Entonces vamos a estar trabajando en las dos modalidades. Dentro de las estrategias de permanencia, la Secretaría de Educación está trabajando en el tema de transporte. Transporte, estamos hablando del tema de transporte fluvial, transporte ferro y transporte terrestre. Próximamente ya vamos a iniciar con transporte fluvial y en estos momentos estamos haciendo un censo de toda la población infantil para conocer las necesidades de transporte, ya sea ferro y sea terrestre. Por eso le pedimos el favor a los padres de familia, profesores y comunidad educativa para que nos ayuden a diligenciar este censo y así lo más pronto posible podamos tener este beneficio para toda la comunidad educativa. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa, ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFES ABER 11. Una auténtica teresiana. Mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Continuamos en Enlace Noticias. Si a llevar a cabo un conversatorio de la incidencia del patrimonio en el POT, este evento se realizará dentro de pocos minutos en la Casa del Libro. La incidencia del patrimonio cultural en el nuevo plan de ordenamiento territorial de Barranca de Hermejo. Es un conversatorio que busca generar conciencia y apropiación social de nuestro patrimonio histórico, arquitectónico, urbanístico y artístico, así como de nuestros bienes de interés cultural municipal. Vamos a debatir la pertinencia del capítulo tercero del patrimonio cultural del nuevo plan de ordenamiento territorial. Hoy a las 6 y 30 pm en la Casa del Libro Total de Barranca de Hermejo, estás completamente invitado a participar de este conversatorio por Facebook Live, se puedes vincular y directamente en la Casa del Libro Total. Todos los patrimonialistas y personas interesadas en defender, conocer y saber más de patrimonio cultural y bienes de interés cultural, hoy están invitados para que participen en este gran evento, en este gran conversatorio que es el preámbulo para trabajar en el nuevo plan de ordenamiento territorial. La empresa Accedo llega a Barranca de Hermejo con oferta laboral para aquellas personas que tengan conocimiento en inglés. Bueno, llega Accedo a Barranca de Hermejo, una empresa del sector BPO, una empresa nicaragüense, y el día de mañana, 27 de enero, se va a realizar una feria de empleo para que toda la comunidad barranqueña conozca más información sobre los empleos bilingües que ofrece esta compañía. Bueno, la idea es que todos los barranqueños conozcan de qué se trata. Es una empresa dedicada al servicio al cliente en distintas líneas y que abrirá operaciones el próximo mes en Barranca. Entonces, la idea es que los barranqueños que estén interesados se acerquen y conozcan la oferta. Invitamos a todos los barranqueños a que se acerquen mañana, a partir de las 10 de la mañana, al Centro Comercial San Silvestre y conozcan de la oferta de empleo que trae Accedo. Es especialmente dirigida a las personas que hablen inglés con un nivel establecido. Sin embargo, si no tienen este nivel, pueden empezar a estudiar con la compañía. Lo más importante es que se acerquen, pregunten e inicien. Autoridades de salud reportaron que al corte de este mes, cuatro personas fueron fallecidas por COVID-19 y a continuación, conozcan la sección de Vida y Salud. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este martes 25 de enero se reportó el fallecimiento de cuatro personas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 95 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes en los centros de salud 47 y en casa 1.634 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.704 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja, casi llegando a los 2.000 personas activas en el distrito. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Momento de hacer una pausa, ya regresamos con información deportiva. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Alianza Petrolera enfrentará este jueves a las 4 de la tarde en el estadio Sierra Nevada a Unión Magdalena. Ese jueves la Máquina Amarilla enfrentará a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada a las 4 de la tarde. Analizando al rival, como siempre lo hacemos, creando una estrategia, una contraestrategia, enfrentando a un rival que defiende bien en zonas adelantadas, zonas avanzadas y que tiene jugadores rápidos por banda. Sus jugadores vienen realizando un gran trabajo en entrenamientos. Esperan que los resultados sean positivos este jueves 27 de enero. Es un partido más, un partido donde tenemos que demostrar lo que estamos haciendo. Pienso que es un equipo directo. Como equipo directo tenemos la obligación de ir a traer resultados. Creo que el equipo está compacto, está muy unido. Gracias a Dios inició la liga ganando y creo que con la ayuda de Dios vamos a salir victoriosos en Santa Marta. Bueno, estamos contentos por lo que se viene haciendo, más por lo grupal, por lo individual. Creo que estoy contento con el grupo porque viene trabajando de una manera muy compacta. Creo que en Santa Marta podemos hacer un gran partido, seguir siendo compactos, seguir siendo unidos dentro del terreno de juego independientemente del resultado. Creo que nos va a ayudar a sacar un muy buen resultado en Santa Marta. El día jueves ojalá que las cosas plasmadas en el entreno salgan el día jueves. Bueno, sabemos que estamos en el tema del descenso, sabemos que son partidos directos, pero el jueves sí o sí tenemos que ir por los tres puntos y ojalá que en el momento que me toque pueda darle una mano importante al equipo. Te digo, todos los equipos de local siempre tratan de hacerse fuerte, pero creo que por ahí el clima también está favorable para nosotros. Entonces creo que por ese lado va a ser un partido parejo, pero creo que Alianza va a ser un equipo que propone en cualquier plaza, así que solo creer en el trabajo del profe. Se espera que Alianza Petrolera avance las próximas fechas y deje en alto la camiseta. El equipo River Play de Barranca Bermeja inició sus entrenamientos esta semana en varias categorías de fútbol. El club River Play inició sus entrenamientos esta semana en varias categorías para niños y jóvenes del distrito. Desde la semana pasada, el lunes pasado, iniciamos ya nuestro trabajo de pretemporada en esta cancha. Son los días lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 11 y cuarto de la mañana por temas de colegios. Hoy juegan con pasión y lo hacen en diferentes edades. Desde la categoría sub 11, que son 10 y 11 añitos, sub 13, 12 y 13, sub 15, 14 y 15 y 16 y 17, que es en la cancha de la floresta de 8 y media a 10 de la noche los días martes y jueves. Este entrenador hace la invitación a la comunidad para participar de los entrenamientos y partidos que se tienen previsto para este 2022. La escuela de fútbol ya está abierta a las inscripciones. Hacemos el llamado a toda la comunidad que quiera ser parte de nuestro gran equipo, River Play Santander, que entrenamos los días lunes, miércoles y viernes en la cancha Cotraeco de 10 a 11 y cuarto. Los días martes y jueves de 2 a 3 y media en Aguas Claras y los días martes y jueves de 8 y media a 10 de la noche en la cancha de la floresta. Están todos cordialmente invitados. También habló sobre la participación que obtuvieron en la ciudad de Bogotá. Están en prueba Luis Rodrigo Mora Mosquera y Edinson Steven Suárez en la categoría sub-15 y Rodrigo en la categoría sub-16. Ellos fueron vistos por el coordinador de las categorías inferiores de millonarios y les gustó el trabajo de ellos y de inmediatamente les tocó quedarse en la ciudad, en la capital de Colombia. Al igual los jugadores se sintieron complacidos y esperan volver a regresar para escalonar a nivel nacional. Trabajando duro para que este año esté lleno de logros para nosotros y para el club. Pues allá jugamos contra unos equipos ahí y ganamos tres partidos y uno perdido y uno empate. Ellos entrenan actualmente en la cancha Cotradeco en diferentes horarios. Equipo de béisbol entrena en la cancha de la libertad con el objetivo de que menores de edad puedan aprender de este deporte. No se rean el nombre completo y bueno, ¿qué entrenador de este deporte? Bueno, yo me llamo Antonio Suárez y en este momento tengo la categoría infantil de, estos son niños de 7 a 8 años. Este es el béisbol y aquí yo les hago un refuerzo para cuando ya ellos lleguen a practicar al club Infanta, que es donde ellos tienen su cancha y todo, entonces ya van más o menos preparados. Entonces ellos vienen aquí y practican conmigo de 2 a 4 de la tarde. Bueno, desde pequeños ellos se están forzando en este deporte que precisamente es curioso en Barranca Bermeja y hoy quieren llegar a una talla nacional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese entrenamiento que están realizando? Bueno, aquí les enseñamos el correr de las bases, les enseñamos el fildeo, les enseñamos la bola abajo, la recesión, el tiro, el agarre y bateo. Sí, sí es un deporte que de verdad que aquí en Barranca son poquitos los niños, pero lo que hay pues, el entrenador de aquí de Santander, que es el señor Amor y Morales, pues él hace su esfuerzo. Hace el esfuerzo para tener los niños y para tener el equipo tanto de Barranca como de la Selección Santander. Es un esfuerzo grande, pero vale la pena, son pelajitos que les gusta esto y entonces, como les gusta, pues uno hay que incentivarlos para que sigan practicándolo y jugando. Pues el horario que tenemos aquí es de 2 a 4, cancha La Libertad, de lunes a viernes practicamos. A veces también venimos sábado en la mañana y hacemos lo que es scoring de base, bateo, fildeo y rolling a los cuadros, al cuadro. Hacemos más que todo eso. Pues la verdad es que cuando uno mantiene a los niños en un deporte, ellos mantienen su mente ocupada en otras cosas. Hoy en día el mundo está muy acelerado y es importante que ellos mantengan pues su mente enfocada. Y algo para que mantenga la mente enfocada es el deporte. Los enseña a ser disciplinados, a mantener cultura, orden y vocación por algo. Es muy bueno, es bueno que la gente y todas las personas en Barranca Bermeja le fomentemos a nuestros hijos el amor por el deporte. Sea béisbol, sea fútbol, cualquier deporte es bueno. Los enseña a ser disciplinados. Momento de hacer una pausa, ya volvemos. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa. Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Colegio Alfred Nobel. En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización. Nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Optimus, especialista del cuidado de tu visión. Te ofrece servicio, calidad y experiencia en examen visual integral y especializado. Lentes de contacto especiales, gafas, atención pediátrica y patologías oculares. Síguenos en Instagram, arroba optimus.visión, teléfono 320-284-8809. Optimus, especialista del cuidado de tu visión. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Conozca los relatos de Benito Guerra a través de un documental que será proyectado el día sábado en el lugar conocido como Las Cotorras. Benito Guerra, un apasionado por estudiar la historia de su barrio y ciudad, ha tomado la iniciativa de mostrar desde el comienzo cómo se fundó el lugar donde lo vio crecer, llamado El Parnaso, el primer barrio urbano que existió en Barranco Bermeja. Y es que lo quiso plasmar en un documental que será presentado el día sábado en Las Cotorras. El día sábado 29 de enero a las 7 de la noche tendremos la presentación del documental La historia del Parnaso y sus curiosidades. Se trata pues de conocer de dónde viene el nombre El Parnaso, por qué le colocaron ese nombre al Parnaso, que es lo curioso. O sea, no es porque la hacienda se llamara simplemente El Parnaso, sino quién le colocó ese nombre y por qué. ¿Por qué no se terminó la monumental iglesia? ¿Por qué los lápices de colores, los techos del Parnaso, los callejones, las etapas? Pregunta de cómo fue creada la Escuela de los Lápices, por qué la iglesia del Parnaso no fue terminada y por qué los techos de las viviendas eran tan altas. Estas y otras serán respondidas en la producción audiovisual que se proyectará también en las redes sociales. Estamos en el centenario de Barranca Bermeja y es un homenaje a un barrio que durante 67 años, o sea, estamos hablando del 67%, prácticamente casi el 70% de su aporte de este barrio al centenario de Barranca Bermeja. Le preguntamos a Benito cuál es ese legado que le quiere dejar a Barranca Bermeja en el marco de los 100 años y esto fue lo que nos respondió. El legado que se le da a Barranca es que tenemos que conocer la historia, parece una frase de cajón, pero si no conocemos de dónde venimos, tampoco sabemos para dónde vamos. Y es importante conocer la historia, conservar, digamos, ojalá, en lo posible y en el nuevo plan de ordenamiento territorial, la arquitectura de estos barrios. Sobre todo porque este fue el primer barrio urbanístico realmente construido en Barranca Bermeja y Barrio Galán. Entonces, ¿cómo conservamos esto? Ese es el mensaje que hay que dejarle a las nuevas generaciones. Seguramente este producto y muchos más serán guardados en la historia de Barranca Bermeja para que usted pueda conocer los relatos del puerto petrolero. Muy bien, y hasta aquí Enlace Noticias, esto es lo que usted quiere ver. Feliz noche. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Se requiere personal para trabajar en ventas de mostrador. Interesados traer unja de vida a la calle 49, número 409, sector comercial. Al señor Edemir Moreno Hernández se le extravió billetera negra con todos los documentos personales. En inmediaciones del barrio San Silvestre. Informes al 314-491-4262, 314-305-1714 o traerlos a Enlace Televisión. Se ofrece magnífica gratificación. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. ¡Suscríbete al canal!